vean qué bonita quedó esta casa muy bonita ese es un proyecto más del canal Xochepin gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener el canal y que por medio del canal ustedes los espectadores pueden ver la necesidad de cada persona y gracias a Dios que a los espectadores que han colaborado en todos los proyectos Dios les da la oportunidad de que puedan colaborar así que muchas gracias a toda la familia Xochepin por ver los videos gracias por comentar, por darle like gracias por ver nuestros anuncios los invitamos a que miren los anuncios que salen ahí en los videos y gracias por colaborar observen qué belleza vamos a adentrarnos un poquito más a esta casa tan bonita por aquí vemos puchiga ahí está la ayota ve que ayota tan chilera quería decir la Toyota yo dije ay Carmen te trajiste la ayote y los patojos escucharon que yo dije ay Carmen te trajiste la ayota y ahora dicen que yo dije la ayota no, yo estoy segura que dije la ayote pero como ustedes no es la Jacqueline se va a grabar a otro lado ahí está es que el día de hoy andamos divididos no rinde más el trabajo está potente el día ya está regañando está corriendo va la Jacqueline puchica Jacqueline la niña Jacqueline bueno vamos a darle para las personas que no han visto tal vez en general la casita de Carmen les vamos a dar un enfoque miren qué bonita está y enorme ay miren qué bonita está como la otra vez que iba enfocando Carmen pero qué ay yo pensé que nosotras dijo la casa va entonces vamos a dar un enfoque por acá esto es para las personas que tal vez no vieron el video anterior y pues estamos enfocando miren este cuarto tan grande tan bonito pues lo que le viene quedando ahí es ya solo ponerle su su pisito su pisito esto va a ser el del hermano de Carmen ah bueno y este y por acá este es de los motores los motores más chiquitos estos motores mis motores ah bueno miren puchica y aquí la carne Bocarme está Sosa Fortunado bendecida ay qué bonito ajá miren miren ajá ¿te gusta cómo salimos nosotros? te gusta cómo salimos nosotros o la resolución de la imagen ajá miren pues y este es el de la patrona ¿verdad? y este es el de la patrona ajá olorón muchos escritores dicen que no le llamamos patrona porque se lo decimos como en son de burla ajá pero Carmen sabe que no es así no pues y a ella le gusta que le digamos así a ella le gusta que le digamos la patrona y le vamos a hacer rastro hasta el aceite ideal y la patrona así como la manera Tomás venir a tomar hay ormeca también hay ormeca ajá 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 y por este otro lado tenemos el el cuarto de la cocina miren este cuarto de la cocina se hizo mucho más grande con el objetivo de que va a ser cocina y a la vez va a ser como comedor verdad y se le hizo esta islita que fue en sugerencia del suscriptor también que va a ser como para comer y toda la onda picar sus verduras o lo que ella desee y va a ser todo el equipo de Soy Chapimber con una línea ya que es súper grande la isla está súper grande ajá entonces y el corredor pues quedó como corredor y sala a la vez ya que Carmen dice que va a poner un televisor allá en el fondo y unos sillones y ahí va entonces hay aquí unas hamacas otros sillones más puchica va a tener bien amueblada tu casa Carmen la imaginación ajá va entonces agradecer también a cada una de las personas que desde su inicio verdad el proyecto de lo que fue mi terreno pues se unieron verdad a lo que fueron las ayudas ajá y pues yo no me imaginaba verdad de que iba a ser también lo que era el proyecto de la casa y hasta hoy día verdad se ha hecho todo esto gracias a todos, a todos, a todos y también de parte del canal Charly y todo el equipo de Soy Chapim Carmen y el día de hoy te tenemos que entregar una ayuda especialmente para invertir en tu cocina fíjate aquí la encargada de entregar esa ayuda es la buena la buena negra Tomasa ajá miren cuánto es ahí está un pistal mira que paquetote calor pero se comunicaron con carne aclaración ajá fíjate que se comunicaron con carne pero es una persona anónima ah ok entonces con la cantidad de seis mil seis quexales espérame, espérame, ahí quédate, ahí quédate ahí está seis mil seis quexales ajá, exactamente bueno entonces yo le voy a hacer la entrega a Carmen y tengo entendido que el dinero verdad es para que ella se le haga el lavamanos a la casa es para el lavamanos ajá ajá entonces yo le voy a hacer la entrega a ella de los seis mil le he tocado bastante dinero ala o sea ya hice una entrega fuerte fuerte, está potente el día entonces fuerte, fuerte va a decir va, doscientos cuatrocientos seiscientos ochocientos y mil los primeros mil va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos mil uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres mil no voy a entender uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cuatro mil cuatro mil dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez seis 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 quetzales vayas por eso cinco y el quetzales entonces ese dinero es para instalar tu como le llaman de lavamanos o lavatrastos pues quiero agradecer a lili ella me dijo que si la mencionara ah ok dijimos anónimo verdad pero ella me dijo que la mencionara como lili ok ahí va a ver el video y pues quiero agradecerle a lili que dio la bendiga la guardia y pues también yo estaba planeando verdad que es un hermoso gesto que ella tuvo para mi persona y pues que este dinero pues habíamos hecho cuenta verdad de que es una gran ayuda y también verdad de que estamos viendo pues lo que falta aquí en mi casa es el piso y pues yo pienso que es una gran ayuda y también verdad de que estamos viendo pues lo que falta aquí en mi casa es el piso yo pienso que con este dinero pues vamos a hacer mejor lo que es el piso porque eso se puede hacer más adelante ya yo con mi esfuerzo lo puedo hacer y pues estamos planeando pues hacer lo que es mejor invertir lo mejor en el piso ah ok así que le agradezco bastante por todo ese apoyo verdad ajá y como este habían sobrado mil ciento cincuenta por ahí va ajá de fondo vamos a ver aquí a ver cuánto cuánto sobrado el fondito 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 gastos carmen fondito por aquí tiene que estar el fondito y este sería mejor ajá aquí dice el fondito mil ciento cuarenta y uno ajá yo cargo un lapicero acá bueno entonces alfonso te quedas a cargo de la cámara controlando que todo salga bien ok y en perfectas condiciones agarrar ahí va agarra el palito ahí porque si no lo miramos bien sí guapa sí 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 gracias va entonces eh sería que mil ciento cuarenta y uno más seis mil seis mil seis llega a siete mil ciento cuarenta y siete ajá ajá va entonces aquí le vamos a poner fondito más seis mil ahí está apuntando charlie muchach seis mil seis quexales va ajá así se escribe va sí seis mil seis quexales entonces serían este igual siete mil ciento cuarenta y siete va según el dato del albañil eh se van sesenta bolsas de cemento bajo supongamos que aquí lo tenemos ve para que sí aquí lo tenemos anotado porque serían 60 bolsas de cemento por setenta y cuatro setenta y cuatro setenta y cuatro cuatro mil cuatrocientos cuarenta cabalos que tenemos aquí anotado y él dijo que iba a cobrar el metro de piso lo iba a cobrar donde está el piso Carmen aquí está a veinte quexales y hay ciento trece metros en todo entonces cuánto sería veinte por trece ajá doscientos sesenta doscientos sesenta veinte dijiste por ciento trece o sea hay ciento trece metros va y va a cobrar veinte entonces sería por veinte quexales dos mil seiscientos sesenta entonces serían cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cuarenta más dos mil doscientos sesenta seis mil setecientos es lo que tira seis mil setecientos entonces esto ya va a sobrar un poquito vamos a apuntar aquí seis mil setecientos entonces alcanzarían ya tecán porque como te quedó un fondo entonces todavía van a sobrar cuatrocientos cuarenta y uno pero como a veces que falta una bolsita de cemento que falta que aquí va entonces el piso pues va a ser pasteado así 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 va a quedar ve así como está en la isla aquí se mira más limpio mira Alfonso así va a quedar el piso así como han quedado todos los pisos lisitos ajá no sé qué le parece a la Carmen si le gusta así también pues para mí verdad que es es mejor verdad porque como decimos verdad de que es mucho mejor eso que estar en el suelo así como estoy ahorita porque así es como les había dicho en los videos anteriores que yo me pensaba mudar así ajá con la tierrita verdad que está aquí pero gracias verdad a esas personas que han apoyado verdad y también a Lili con esta gran ayuda pues lo voy a invertir en lo que es el piso porque es también para la casa entonces muchas gracias ahí por ese gran apoyo y pues qué bueno que Carmen también tomó la decisión de echar el piso ya que el piso de su casa es mucho más importante que el lavabanova no es que eso no sea importante pero esto hay que darle más prioridad porque es mucho mejor poner tu camita caminar en el piso que en la tierra y mayormente que si te subís a la cama y andas con tus trastes con tus pies sucios con tus hermanitos también más se pueden subir a la cama con el piso y ya estando el piso pues y hasta se pueden acostar en el piso o toda la onda y fíjate que el piso siempre se mantiene fresco fresco así es yo antes me metí abajo de la de la tierra abajo de la mesa o ya estoy abajo de la cama por lo fresco ajá siempre se mantenía fresco bueno entonces ahí estamos va bueno entonces vamos al final de este video gracias a todas esas personas que están apoyando aquí a Carmen y nos vemos hasta la próxima adiós hasta la próxima chicos